hola mis amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada acabo justito de terminar el vídeo son las 9 13 de la noche estoy grabando desde la 1 de la tarde grabando prácticamente un montón de vídeos en donde como el título de este vídeo lo dice te voy a enseñar a crear una base de datos una base de datos completamente desde cero con restricciones de llenado y no llenado y calendario incorporado dentro de un formulario que interactúe directamente con una tabla o una base de datos en excel completamente desde cero para que no te pierdas ningún minuto de este vídeo y puedas aprovechar al máximo este material es completamente gratis es completamente gratis para que lo veas esta base de datos prácticamente está creando registros nuevos está haciendo búsquedas permite editar permite eliminar permite borrar todo el formulario y como su nombre lo indica fíjate tiene un pequeño calendario construido también por mi persona yo te voy a decir dónde lo puedes descargar y cómo lo implementas que es lo más importante como lo implementas dentro del formulario que también vamos a crear desde cero todo esto va a arrancar desde cero lo único que tienes que hacer es suscríbete al canal y descarga el archivo de excel en blanco para que arranques conmigo a programar te voy a dar un pequeño tour por este formulario es una base de datos de una empresa que un cliente me mandó a hacer rápidamente la hice en uno o dos días creo yo y le pedí el permiso que por favor si podría publicar el código bien explicado y me dio obviamente el permiso y aquí estoy haciendo el vídeo para todos ustedes una base de datos completamente desde cero muchas gracias a la persona que me permitió hacer o utilizar el modelo de esta fuente de datos directamente para hacer este vídeo muchas muchas gracias vamos a hacer la creación de un registro nuevo fíjate el campo tiene un ID o la columna más bien tiene o la tabla más bien tiene un campo llamado ID qué sucede si yo quiero crear un nuevo registro aprecia muy bien lo único que tengo que hacer es colocar por ejemplo una fecha si yo no la pongo y le doy crear fíjate que él me tira aquí una alerta me dice debe especificar una fecha entonces yo vengo acá y le coloco una fecha mira le voy a colocar por ejemplo 7 de julio del año 2022 si yo le doy crear él me dice debe especificar una guía entonces yo le coloco por ejemplo guía número 6 entonces quiero que te des cuenta que esta caja de texto no me deja colocar caracteres en minúscula lo estoy colocando todo en minúscula y fíjate que no me lo deja colocar esto aquí hay una restricción o aquí hay un una pequeña conversión de todo lo que se escribe en minúscula lo pasa directamente en mayúscula quédate para que lo aprendas entonces voy a colocar acá la guía por ejemplo número 333 y en el número de factura si yo le doy crear fíjate es un campo restringido es decir es obligatorio por tanto tengo que crearlo le voy a colocar acá factura le voy a colocar factura número 45 y le coloco un root que es un root es un código que identifica una empresa registro único tributario entonces va bajo un formato yo lo pongo como un número entero acá pero fíjate en la celda como se coloca se coloca bajo un formato específico entonces le voy a colocar en este caso 555 le voy a colocar 66 le voy a colocar 999 y el dígito de verificación 8 por ejemplo y le voy a dar clic aquí en crear todavía mira otro campo restringido la empresa entonces le voy a colocar lácteos del sur voy a colocar así lácteos del sur y sur en mayúscula listo ahora bien qué pasa si yo vengo acá y le doy crear fíjate me dice debo seleccionar un ítem de la lista centro costo resulta que aquí tenemos también una lista fíjate te voy a enseñar a cargar una lista dentro de un formulario teniendo un ingreso de datos entonces le voy a colocar aquí control de calidad le voy a colocar crear y me dice mira quiero que coloques también un detalle entonces le voy a colocar detalle número 1 por ejemplo y le voy a colocar crear y fíjate que me dice que debo especificar una cantidad entonces le coloco 1500 unidades debe especificar un valor unitario a un dólar y le coloco total neto esto simplemente se multiplica y se coloca acá pero si quieres hacerlo de manera manual también lo acepta mi cliente me lo pidió de manera manual y en el tutorial lo enseño a hacer de manera manual no automática aunque se podría automatizar pero mi cliente me dijo que quería especificarlo de manera manual por tanto lo voy a explicar de manera manual entonces 1500 por 1 me da 1500 y ahora si yo le doy crear pues obviamente me lo crea pero tú me vas a decir Andrés aquí falta la fecha de pago que es otro calendario este campo no está restringido te voy a enseñar el truco para que tú aprendas a crear campos con restricción es decir cuadros de texto o combos o lo que tú quieras que coloques en un formulario con restricción y te voy a enseñar a crear campos sin restricción este combo tampoco tiene restricción fíjate entonces simplemente le doy escape si yo le digo crear aprecia muy bien que el registro se creó correctamente con el ID de 7 con el ID consecutivo de 7 yo vengo y lo busco acá y fíjate cómo se creó todo lo que yo puse allá se creó acá entonces vengo y ejecuto y le digo ahí mira yo quiero hacer una edición quiero editar el registro número 7 porque ya tengo la forma de pago y la fecha de pago entonces vengo y le digo 7 por favor quiero editarlo entonces él me dice debe buscar primero el registro yo le coloco aquí 7 y le doy buscar entonces ya me carga cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la tabla y yo después le digo en la fecha de pago por ejemplo que vamos a pagar por ejemplo el 21 aquí el 21 de julio han pasado como unos 15 días y en el método o la forma de pago le pongo 15 días o le pones por ejemplo cheque y le das clic en editar le dices registro editado correctamente fíjate cómo se llenó cheque 721 también le puedes cambiar cualquier otro campo por ejemplo voy a buscar aquí el 7 y le coloco guía 444 y le doy en editar y fíjate cómo cambia acá la guía le voy a dar clic en editar listo se cambió correctamente y ahora yo quiero eliminar por ejemplo un registro el registro número 5 quiero hacer una eliminación completa entonces vengo y busco el registro número 5 lo busco y posteriormente le doy clic en eliminar y fíjate cómo lo elimina correctamente vamos a hacer un CRUD completico un create un read o un buscar un read un update que es un editar y un delete que es un eliminar las siglas en inglés de CRUD las operaciones básicas de una base de datos crear leer editar o actualizar y eliminar o delete un CRUD completo tenemos un CRUD completo tenemos un botón cancelar si tú oprimes escape fíjate que el formulario se descarga si tú le das clic aquí al calendario en este caso también me va a cargar fechitas y si le das clic en escape pues él se va a cerrar también cargamos un combo campo de restricción en este caso campos no restringidos campos no restringidos como estos dos y campos restringidos como todos los que tenemos aquí al momento de crear fíjate al momento de crear de crear un nuevo registro tenemos para crear para buscar para editar para eliminar y para cancelar qué pasa si yo oprimo aquí clic en el borrador pues borra todo lo que se encuentre también te voy a enseñar a insertar estas imágenes de una manera bastante práctica en este tutorial antes de irme y antes de terminar la introducción recuerda que si eres miembro del canal puedes descargar en este video en donde lo estás viendo o bien en la parte de miembros puedes descargar la plantilla completamente gratis directamente desde el enlace que te dejo en la descripción del video en el primer comentario también te lo voy a dejar directamente para que tú la descargues y ya tiene todo el código pero si no estás como miembro del canal solamente eres un suscriptor o no estás en este caso o no eres miembro del canal no te preocupes ve el video paso a paso o el conjunto de videos paso a paso en este caso te doy todas las claves de manera exhaustiva y minuciosa para que programes esta fuente de datos para que programes este formulario y puedas programar tu tabla de datos listo entonces no te desanimes para las personas que son suscriptores o para las personas normales que son suscriptores del canal pueden descargar el archivo de excel desde cero para que arranquemos con las cabeceras si eres miembro del canal obviamente descarga el archivo de excel que se encuentra en la descripción y estudia todo el código el código no está largo son más o menos unas 420 líneas de código que escribimos fíjate todas las líneas de código que escribimos y te las explico paso a paso para que tú aprendas lógica de programación y aprendas a programar con el entorno de desarrollo de visual basic para aplicaciones mucho ánimo aquí está el crud construido aquí hay código aquí está el módulo y calendario aquí está el calendario todo te lo explico para que tú te vuelvas un profesional de esta herramienta listo entonces discúlpenme ahí la garganta tengo desde la una de la tarde grabando son las 9 23 de la noche no les quito más tiempo espero que disfruten del vídeo así como yo disfruto haciéndolo por favor regálame un like regálame un like y déjame un comentario y obviamente estudia el código estúdialo muy bien y aprende bastante de excel mi nombre es andrés rojas moncada bienvenidos a esta serie de vídeos y espero tengas buen provecho con este material comenzamos hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a la octava parte en donde vamos a ver cómo programar el botón eliminar este botón eliminar de nuestra fuente de datos de nuestra base de datos programada mediante este formulario para no dar tanto preámbulo con este vídeo para dar clic en el botón eliminar previamente necesitamos hacer una búsqueda es decir necesitamos especificar por ejemplo una id para hacer una búsqueda completa y eliminar el registro sin embargo sucede que cuando usted quiere eliminar registros de una tabla y su tabla tan sólo tiene una sola fila no podemos eliminar la fila completa porque termina eliminando la última columna y posteriormente termina eliminando el tipo o el formato más bien no el tipo si el tipo de formato de tus celdas con lo cual dañaría todo el trabajo entonces tenemos que validar prácticamente cuando demos clic en eliminar primero si nuestra tabla tiene una sola fila simple hace simplemente la seleccionamos y damos como el botón suprimir eliminamos solamente el contenido pero si tiene más de una fila pues sencillamente damos botón derecho mira así como lo vamos a hacer por acá botón derecho eliminar filas de la tabla y no pasa absolutamente nada se hace la eliminación sin ningún problema ¿Cómo vamos a hacer esto? pues vamos a ingresar al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones y seguidamente vamos a escribir aquí en el código un nuevo procedimiento llamado botón eliminar entonces voy a colocar aquí botón eliminar y luego abro y cierro paréntesis lo voy a abrir así y ahora lo voy a asociar entonces voy a colocar aquí un MSG Box listo y le coloco un par de comillas dobles y le coloco hola mundo y le voy a dar un punto y voy a amarrar este procedimiento directamente acá mira a este formulario aquí en el botón eliminar en esta partecita del evento clic de este botón llamado eliminar entonces llamo aquí a código punto botón eliminar listo y ya lo tenemos si yo vengo acá a la interfaz de usuario y doy un clic y le digo eliminar fíjate que me dice hola mundo listo es decir está conectado el procedimiento del módulo código con el botón eliminar de nuestro formulario vengo acá a código y vamos a proceder a hacer la eliminación entonces voy a entrar en el modo del procedimiento y vengo acá le voy a dar un par de enters y voy a establecer que si la señal en este caso las la señal que me estaba me está mandando una búsqueda por parte del usuario es igual a un verdadero pues quiere decir que en este caso el usuario hizo una búsqueda pero si la señal es igual a falso pues quiere decir que el usuario no hizo una búsqueda por tanto mediante el constructor voy a establecer que si señal buscar es igual a un false fíjate entonces debe hacer algo debe mandarme un mensaje en pantalla es decir voy a colocar un msg box le voy a dar un enter ahorita le colocamos el texto visual basic information y luego le voy a colocar aquí en el título atención y un enter y le voy a decir que me finalice la rutina listo no pasa nada y le voy a colocar acá en este caso que debe buscar un registro para eliminar debe buscar buscar un registro para eliminar listo y le voy a dar un enter y después vengo y llamo a lo que se encuentre en el módulo código en el botón limpia listo en el botón limpia este botón limpia listo que sucede si la señal buscar es igual a true es decir si la señal buscar se ha hecho una búsqueda si me marca que se ha hecho una búsqueda pues muy sencillo le voy a dar aquí el seguir señal buscar entonces y señal buscar es igual a true entonces quiero que haga una eliminación del registro dentro de la base de datos le voy a dar aquí un espacio para que te quedes con esta partecita del código que es la primera parte que es la validación en donde si señal buscar es igual a falso debemos buscar un registro para eliminar limpiamos nuevamente el formulario y terminamos la rutina aunque no es necesario este exit sub pero yo lo pongo por seguridad ahora bien que pasa si señal buscar es igual que pasa si señal buscar es igual a verdadero pues muy sencillo vengo y le digo quiero validar si lo que se encuentra en la base de datos hay un solo registro o una sola fila en caso de que exista un solo registro entonces tú simplemente eliminas la fila número 1 que es la que se encuentra ahí no la cabecera sino la fila número 1 debajo de la cabecera que en este caso sería la fila número 2 o el error el número 1 y posteriormente si no es igual a 1 quiere decir que la fuente de datos tiene más de un registro y por tanto si aplique el método delete que es el método eliminar ¿cómo hago la validación? muy sencillo entonces lo que hago aquí con el constructor if denelse es ir a la hoja número 1 y apuntar directamente al objeto list objects para que me devuelva toda la colección de tablas de tablas de esa hoja y seguidamente califico el nombre de mi tabla con bd que se llama base de datos cierro acá con un paréntesis y le digo por favor quiero que a esa fuente de datos tú accedas directamente a toda la colección de filas y por favor las cuentes si esa cantidad de filas es igual a 1 entonces tú tienes que hacer ahí listo que tienes que hacer pues básicamente eliminar o más bien colocar como vacío el primer registro entonces le voy a colocar aquí el se y le voy a colocar aquí en if si no más tienen una sola fila entonces en la hoja número 1 en el list objects fíjate en el list objects voy a colocar base de datos que acceda directamente a la base de datos y luego venga acá y acceda al list rows es decir a toda la colección de filas y acceda a la fila número 1 y posteriormente acceda a su rango y después aplico a toda la propiedad value el valor de un vacío para que le coloque un vacío y no me elimine la fila literalmente hablando de la tabla pero si la base de datos tiene más de un registro entonces accedo a la hoja número 1 al objeto list object que contiene la base de datos y seguidamente elimino acá el registro fíjate mediante acceder a la propiedad list row que me devuelve toda la colección de filas y le digo que la fila que tiene que eliminar es la que se encuentra en la celda id encontrada celda id encontrada punto row menos el valor de uno para restarle la cabecera punto delete le aplico el método delete y listo no pasa nada y por último llego y llamo al módulo código al módulo código punto y llamo al botón limpiar en este caso me limpia el formulario y después establezco señal buscar en false listo y le voy a dar un enter y después le mando un mensaje en pantalla que le diga el registro se eliminó correctamente registro registro eliminado correctamente el registro eliminado correctamente un punto visual basic information y después visual atención listo y eso es todo aquí tenemos todo nuestro procedimiento el último procedimiento no sé si colocarlo seguidamente el vídeo anterior para no hacer un vídeo nuevo con este otro con este tutorial paso a la vista de todo el procedimiento y vamos a probarlo vengo aquí a la interfaz de usuario voy a crear un nuevo registro entonces voy a colocar aquí mira fecha por ejemplo del primero de diciembre y le digo número de guía guía diciembre por ejemplo la colocar así guía 555 número de factura fac 829 y le colocó root le colocó 2223 3 666 4 y le colocó empresa una empresa cualquiera una empresa cualquiera aquí le quito esta y y en el centro costo le colocó cáscara no cascar no ya le hemos puesto otro le colocó costo financiero y le colocó detalle este es un detalle más listo listo y aquí en cantidad le colocó 25 mil o 2500 perdón va a colocarle así si 2500 a un peso me da un total de 2500 y la fecha de pago le voy a colocar que sería en diciembre en diciembre 20 20 en diciembre 30 vamos a colocarlo así pago a 30 días y le colocó crear registro se quedó con el consecutivo número 5 suponga por ejemplo que ahora quiero eliminar el número 3 fíjate quiero eliminar el número 3 o quiero eliminar el número 2 entonces quiero eliminar el número 2 coloco el 2 y le digo eliminar pues no no funciona así debe buscar un registro pero eliminar entonces viene y lo limpia todo coloco número 2 le doy buscar y ya lo busca y posteriormente ya le dejo de marcado de manera explícita al usuario que él va a eliminar es el 2 el que acabo de buscar entonces cuando le de eliminar fíjate que el registro se elimina correctamente de la tabla el número 2 y ya no se puede volver a crear si yo vengo y creo otro registro por ejemplo creo aquí un registro con una fecha de agosto vamos a colocar la agosto número 5 y en fecha final para no andar colocando aquí las fechas voy a colocar un número de guía guía o guío vamos a colocarle así guío 111 y guío 123 y le coloco el número de factura foc 234 2365 y le coloco un root que tenga por ejemplo 4 1 0 0 0 y le coloco 8 8 8 y le coloco en este caso un dígito de verificación por ejemplo el 4 y empresa empresa lácteos vamos a colocarle un nombre a una empresa cualquiera y le coloco laboratorios y le coloco detalle otro detalle y le coloco cantidad por ejemplo 15 a 500 pues me daría 7500 y le coloco pago por ejemplo en efectivo y le coloco aquí crear mira se crea correctamente y si quiero eliminar un registro fíjate que ya el 2 no se crea más el 2 ya se saltó 1 3 4 5 6 ya el 2 no se vuelve a saltar así que el botón eliminar quedó creado correctamente dentro de la fuente de datos con unas muy pocas líneas de código y con el modelo de programación que utiliza una variable para poder hacer una eliminación correcta mira como lo tenemos acá y luego utilizamos el mismo esquema de la celda encontrada en caso de que se haga la señal buscar en verdadero entonces hay una celda encontrada y se produce el evento de eliminar correctamente porque la señal de celda y de encontrada se encuentra aquí tanto la señal como la celda y de encontrada se encuentran directamente a nivel de módulo escritas para que nosotros podamos accederla desde cualquier procedimiento escrito desde el módulo o inclusive desde otros módulos no pasa absolutamente nada también es válido hacerlo entonces ya creamos una base de datos completamente desde cero fíjate muy rápido por favor si eres miembro del canal si tú eres miembro del canal recuerda que voy a dejar un vídeo en la parte de miembros para que descargues esta plantilla completamente desde cero sin ningún costo obviamente si no eres miembro del canal por favor a este miembro para que descargues la plantilla es un precio muy mínimo es un precio muy muy barato es un precio muy muy bajo por así decirlo y si no pues simplemente sigue los vídeos y programa la misma fuente de datos fíjate esto es una fuente de datos en el tutorial lo estamos viendo para que tú aprendas a programarla desde cero cuántas líneas de código empleamos empleamos 420 líneas de código listo eso es todo incorporamos un formulario establecimos un módulo calendario un montón de iconos o unos íconos dentro de un formulario y establecimos nuestra fuente de datos de manera de hacer restricciones con calendarios una base de datos en toda regla una base de datos con restricciones sin calendarios construida completamente desde cero en microsoft excel me despido mis amigos mi nombre es andrés rojas moncada muchas muchas gracias por ver el vídeo y por ver toda la serie de vídeos se los agradezco un montón fíjate que esto requiere muchísimo sacrificio poder hacer estos vídeos porque bueno al menos a mí me cuesta mucho porque tengo que grabar todo en un solo día o a veces en medio día porque casi no tengo tiempo para grabar entonces cuando grabo es sencillamente cuando puedo y hoy podía grabar todo esto así que me forcé al máximo por eso estoy grabando si notas un pequeño ahí salto en la en la garganta a veces que me da pues obviamente es por hablar y hablar y hablar que ya me duele bastante la garganta muchas gracias por ver el contenido muchas gracias por valorar cada uno de los vídeos cada uno de los vídeos del canal y como digo siempre parceros y parceras lo único que me queda es agradecerles por favor de corazón suscríbanse me sirve muchísimo que lo hagan y como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo hasta pronto chao